Música Hey que onda banda, bienvenidos a un video mas Hoy vamos a estar haciendo un video muy bueno Vamos a estar saliendo de todo lo cotidiano Buenas noches No enfieses sin mi, ni tu sin mi De todo lo cotidiano que hemos estado haciendo Hoy vamos a hacer unas sopas bien 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 chidas Por si estas en casa y no quieres salir a investigar todavía Porque sinceramente la enfermedad si existe Te vamos a enseñar a como preparar unas sopas instantáneas Pero como van a estar las sopas instantáneas Wow papá van a estar sabrosas, locas Es una combinación extrema Algo loco como No enfieses sin mi Música 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 esta tu vasito uno tienes la cagate de 10? esto esta de 10 esta de cualquería 3x20 3x30 puede ganar con esto como que no? 3x35 no lo se, tu que piensas al respecto yubarta? se mamo yo le perro un beso ahorita lo llevo susto no mames que asco! mames que asco y bueno ya estamos aquí empezando el vídeo de hoy vamos a empezar a realizar las sopas hay cuatro tipos de sopas vamos ahora tenías que decir hoy tenemos cuatro sopas hoy somos uno dos tres y tenemos a una sorpresa el día de hoy un invitado especial 20 minutos después ahora si hace rato tenemos unos pequeños detallitos ahí en las cosas ahora si empezamos con la grabación vamos a empezar a realizar este la sopa de compramos tres tres tipos de sopas cuatro cuatro tipos de sopa la original esta que sigue no estoy conociendo pues uno bueno es también de la marca de la sopa nissi solamente que pues es diferente de diferente mira cómo viene esta coincidencia destinos y ahora sí ya ya los abrimos de hecho este 2 sopas venían con esto me imagino que era para poner el agua caliente para que para que las tres venían a las tres las tres venían con con tapadito de esto para que para que tú no te quemes y pues nada más sin corto no así que yo no lo entiendo vamos a poner agüita vamos a poner esa agüita ahí vamos a abrir la tradicional la normal para que vean cómo viene porque no no viene con la misma presentación que viene un poquito más más pequeña pero pues de la tradicional van de la tradicional ese no más trae nada más trae su chilito normal bandito así que bueno ustedes están acostumbrados a ver nada más las sopas así nosotros vamos a hacer las sopas locas como le ponemos bueno vamos a proceder este ahorita que hay quien va a preparar su sopita a ver quien la prepara más es chido güey es que a ver vamos a ver yo voy a ver cuál vamos a ver la mía es la primera no pero aguanta no pero aguanta es que mira el chiste es de que la sopita mira te estás equivocando vamos a hacer la primera juro que eso se pondrá peor grandulón vamos a hacer la primera preparación mira vamos a sacar un poquito vamos a agarrar un poco para verga pero se le pone no la la cremita esa no la cremita pero ahorita que se seque ahorita que se como se llama chile quiebra lo quiebra lo quiebra esta bien fiela güey esta bien fiela güey esta bien fiela güey si esta bien fiela güey no mames güey esta bien fiela no mames güey no mames güey si se le agarró nada güey esta rico que somos de rancho y nosotros nos gustan yo soy indio de los finos de aquí de chihuahua a ver pues ésele güey ya lo ponemos esta madre es aceite güey no es aceite es gerber es aceite? págalo güey cuanto más no échate un poco oh papá sale aquí es simple güey no mames güey mira mira no mames güey es salsa china idiota nos vamos un poquito me la voy a echar esa madre güey esta es la china güey es salsa china es como de cosas a maí con pedo no me echaselo esta de jaoteja pp vale si grandistas bueno voy a agarrar primero un poquito de este Oh, oh, oh Ya quedó mi sopa bandita Ya quedó mi sopa Bueno Ahorita vamos a ver Que ustedes que preparen su sopa Aquí los chavos A ver quién prepara su mejor sopa Bueno aquí mi compa Ejeron su traste grande Él no les aprovecha el momento Bueno A ver, a ver A ver quién hace su sopa más chida Mira papá Vamos a poner una camita De rancheritos Papá Vamos con las gomitas Te llevaste mi único alimento Me moriré de hambre Oh, oh, oh Ocho Me van a ver tu sopa verga Oh, oh La verga Su puta madre Ey, será que nos va a ganar este verga Vamos a ver Vamos a ver cuál está más chida Vamos a ver cuál está más chida Y hasta el último Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal quedaron Nuestras sopas bandas A mí la neta Si se me está antojando ¿Cómo lo ves tú güey? Estoy dando agua a la boca Verga Sí güey No mames ¿Y tú güey? Igual Papá ¿Cómo es con esta? A la verga A la verga Yo me lo chico güey Sí, ahí te felices Ahí está, ahí está Para que detengamos un poquito A las mujeres de ahí abajo A la verga No mames A la verga Su puta madre ¿Cuál de estas se va a llevar en primer lugar? Aquí en los comentarios Ahora sí banda Ya terminamos Ya terminamos de hacer nuestra preparación Ya quedaron las sopitas Ahorita van a ver qué pedo ¿Cómo quedó? Miren, 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 miren Ya quedó las sopas Miren, miren Oh, oh la verga Qué preparación tan más chingona Y pues bueno Vamos a ver qué tal quedaron Vamos a comer Vamos a comer Bueno Vamos a pasar a probar Una por una A ver cuál fue la mejor Miren Oh, oh Miren Con sus castillitos Y todo el pedo Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Verga No mames Está riquísima No mames Mira Mira No mames Supongo que era algo Que tenía que pasar A la verga A la verga A la verga Me va a decir ¿Qué tal está, güey? ¿Qué tal quedó? ¿Quedó chido o no? A la A la verga 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 ¿Quiénes? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? No mames No mames De verdad Ay, me ha trabado Ay, me ha trabado Ay, me ha trabado A la verga A la verga ¿Está rico o no está rico, güey? Oye, ¿está rico? ¿Está rico o no? ¿Está rico o no? Aquí no me muevo A la verga Miren No, no, no Está chidísimo Sinceramente Estamos haciendo Miren, a ver A ver, tú di, Pablo ¿Qué tal? A ver A ver, ¿qué tal está la A la verga Güey, se ve bien rico Güey, la neta Estoy un chido tecoto, carna ¿La neta, güey? Estoy un chido tecoto A ver, güey, mírame Mírame, güey, mírame Sí, se ve que está rico, güey A la verga, güey Bueno, amigo Pues ya terminamos De hacer el videíto Espero te haya gustado La verdad Estuvo muy, muy rico Estuvo muy rico Está quitando su... Ella se va a quitar su papá, güey Bueno, bonita Espero te haya gustado este video Y si te gustó Regálame un like Y activa la campanita de notificaciones Para que lleguen a tiempo Todos, todos los videos Y no te olvides De ir a los comentarios De decir Si queda en la segunda parte De preparando Comida extrema Nos vemos en el próximo video Esto ha sido todo Nos vemos en la próxima aventura Esto ha sido todo por hoy Esto fue Reto TV ¿Por qué no salían, güey? ¿Por qué no salían? ¿Por qué no salían? Un salón